Yo soy libre, con pasión nos entregamos, libre, soy libre, soy libre, soy libre, irás para gozar, soy libre. Una relación tormentosa. Muchas veces incluso estás con la persona por costumbre. Puedes llegar, te puedes llegar a sentir gusto por otra persona y vos, ¿no podés dejar a la persona con la que estás? Claro, claro, claro. O sea, el gusto por otra persona es fácil si no está conforme con su pareja, entonces puede aparecer. ¿Y podés enamorarte de otra persona? No, enamorarse de otra persona no, porque uno no puede enamorarse de dos personas a la vez. O está enamorada de su pareja o está enamorada de la otra persona. Y si se enamora de la otra persona es probable que lo deje a su negocio. Pero podés estar enamorada de tu pareja siendo una relación tormentosa donde ya te sentís agobiada, donde ya no es como se dice, ya no todo es color de rosas como antes. En realidad eso no es amor, porque el amor tiene que ser de dos personas y es recíproco. Es un dar y recibir, ¿no? Que normalmente comienza al principio de la relación. En el momento que pasan ciertas cosas que deterioran la relación, ya no hay amor. Y eso es lo que las personas no entienden y no aceptan. Y piensan que con una segunda oportunidad, o si esto cambia, o si hacemos esto, y si probamos esto u otro, las cosas van a cambiar. Y lamentablemente es muy, pero muy difícil que pase eso, ¿no? Entonces, cuando ha pasado algo grave en la relación, puede ser infelicidad, mentira, engaño, alguna cosa así, lo mejor es terminar. No hay para qué seguir perdiendo el tiempo y alargar el sufrimiento, como yo digo. Pero con qué facilidad lo dice Gabriel. Lo mejor es terminar. Pero sabemos que cuesta, cuando ya estás con una persona bastante tiempo, cuesta dejar de lado. Ahora la pregunta que yo te hago y que yo sé que todo el mundo se hace la misma pregunta. En el momento que vos querés alejarte de esa persona, ¿es ideal o es bien borrarlo del Facebook, borrarlo del WhatsApp, bloquearlo, eliminarlo y todo eso? Claro. ¿No es un acto inmaduro? No, no, no. ¿Por qué va a ser inmaduro? O sea, si usted quiere terminar con alguien, ¿por qué tendría que seguir siendo amigo de esa persona? Es dejar las puertas abiertas, ¿no? O sea, las personas maduras sí podrían hacerlo, pero la pregunta, ¿somos tan maduros todos? Un poco difícil, ¿no? Entonces, al final, seguir siendo amigo o tenerlo en el Facebook es como seguir viendo su foto, le va a hacer daño eso, seguir mensajeándose. O sea, usted puede dejar de ver a alguien, pero puede seguir un año en contacto por mensaje y no lo va a olvidar. No tiene nada que ver el contacto físico. O sea, es ese contacto psicológico que usted tiene con los mensajes, por ejemplo. Gabriel, una consulta, ¿es verdad el dicho, bueno, tal vez está igual relacionado con este tema, el que dice, el que perdona, olvida? Porque muchas veces hay una relación, sucede en esto de la infidelidad, y bueno, olvidémoslo de esto atrás, pero después del tiempo te vuelven a recalcar a la persona y te vuelven a meter, pero te acordás de esa vez. Pero hay un, yo he dicho nada, el que perdona no olvida. ¿Perdonar se puede olvidar?